Las fuertes lluvias que se registraron este martes en la capital michoacana provocaron afectaciones en diferentes colonias, pero también en áreas susceptibles como lo es el Hospital Civil. El director del nosocomio, Raúl Leal, indicó que se desplegó una revisión urgente para descartar afectaciones y destacó que no hubo daños de consideración. Usuarios que en ese momento se encontraban en el hospital grabaron y reportaron el hecho a través de redes sociales, observándose principalmente pasillos encharcados, agua brotando de las coladeras y pacientes en camillas, lo cual generó mayor asombro. El director aseveró que lamentablemente este problema se registra cada año al inicio de la temporada de lluvias y pese a que se requiere de mayor apoyo, esto no se ha logrado subsanar. Los usuarios reportaron también que ante la urgencia, personal médico tuvo que emprender rápido acciones de limpieza de los pasillos para proceder con las labores normales. El director descartó afectaciones a los pacientes y señaló que harán lo posible para que próximamente se cuente con un mejor sistema de drenaje y se eviten escenarios de este tipo. Informo para Meganoticias, Uriel Morales Pérez. Gracias. 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 Gracias.